hola amigos del alma un día más en la india quiero mostrarle mi hotel esta vez 26 dólares rapatam o algo así este es el baño típico indio ahí tira el agua en el piso bueno entonces un poquito tiempo mañana nos vemos bueno les quiero mostrar el counter que es el carro de safari es un camión sin que es ventanas y montanas y puertas y capotas pero está muy chévere no sé cuánta gente cabe pero está chévere vamos a vamos para el parque a buscar esta gala ojalá que lo vemos si estamos de buenas lo vamos a poder ver así es esos micos maravaristas allá en los cables antes no se electrocutan bueno amigos aquí vamos a la canta como dicen ellos es la famosa cositas de safari miren como manejan arriba dos aquí vamos con margaritas para el blanco bueno ahora es que llegamos al parque ya estamos a punto de un tirador aquí no faltan los señores que venden sombreros y gorras y ese tipo de cosas seguramente a unos precios a turistas pero estamos listos para empezar bueno aquí vamos detrás del tigre el señor va buscando el tigre por eso va muy rápido porque parece que lo vieron entonces es porque ya pasaron otros carros y el señor le preguntó algo así entonces parece que estamos cerca del tigre pues ojalá porque maneja este tipo pero aquí era uno que cae salirse de esta camión parece que aquí hay un tigre que lo vieron allá arriba pues parece un parito entonces los tipos de chips están parados también ¿sí? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dijo el tigre? ¿por qué? el tigre el tigre el tigre la tigre el tigre yo no sé no sé señor está mostrando algo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Parece que hay un tigre acá, pero la rama no nos dejan verlo. ¿El tigre está dormido? Estamos aquí como esperando que salga el tigre. Estamos aquí y lo vemos pero muy lejos, ya no lo alcanzamos a ver muy bien. Sí sabemos que está allá debajo metido de una roca. Alcanzamos a ver un poquito las líneas naranjas con negro y blanquito si alcanzan a ver, pero en realidad no se ve muy bien, pero sí hay un tigre allá. Señores, ahí está, pero quiero hacerles un zoom. Miren, acá se alcanza a ver una patita y está boca arriba. Miren, voy a hacerles un acercamiento. Ahí está tirado, miren, se ve una pierna. Y esta creo que es la cabeza. Estamos esperando a que tigre se levante porque está durmiendo. Pero sí, es un tigre. Miren la pierna. La pierna se alcanza a ver ahí, miren, ahí se los va a mostrar ahí la pierna. Amigos, pues sí vemos el tigre. No estamos cerca para verlo, pero sí está descansando en la roca. Bueno, al menos vimos un tigre. De lejos. De lejos. No sé qué está pasando acá, pero creo que nos vamos para otro lugar del parque. La verdad es que el señor no habla nada inglés, entonces uno no le entiende qué está pasando. Pero sí vimos uno, sí vimos un tigre de bengala. Que estaban durmiendo. Ajá, estaba durmiendo. Y alcanzamos a verle las paticas y en algunas partes del cuerpo. Pero no quiso salir. Vamos a verle las fotos. Es que el señor va un poco rápido, pero quiero mostrarles. Unos venados allá, no sé qué serán esos. Espera. ¿Qué animal es ese, mamá? ¿Qué animal es ese? No sé qué es. Ella es mi hermana. Ella está haciendo tomar fotos. Es el dolor. Es el dolor. Y va un poco rápido. ¿Por qué? Sí, sí. Ay, qué chupo. Ay, qué chupo este. No sé, está manejando un poco crazy. Sí, manejando. Una cosa que no me gustó es que el tipo maneja durísimo y se va a piensar uno que se va a caer del del... ¿Del qué? Del canter. Del canter. La camioneta. Sí, hemos visto venados. Lo único que hemos visto, hay pavos reales. Exacto. Seguimos buscando al tigre de bengala. Bueno, paramos aquí para ver los venados. Muy bonitos también. Sí. No todos los calles, también otras cosas. Hay también pavos reales. Lo más bonito es que esto es en vida silvestre. No los tienen encerrados, sino están en su hábitat. Por eso es tan difícil ver al tigre de bengala. Porque no lo tienen enjaulado. Hicimos acá una parada, como para mostrar animales silvestres. Sí. 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 Tío. Sólago. Sí. 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 Tío. que acá en Ratambur es conocido por los tigres de Bencala, entonces nosotros fuimos muy soltudos porque vimos uno de lejos y luego en la salida vimos uno muy de cerca. No les pude grabar porque me puse muy nerviosa, pero les tengo una foto espectacular de un tigre. Estoy muy feliz de haber visto un tigre de Bencala. Sí, es muy bonito, lo recomiendo, el Ratambur National Park. Es muy chévere, es venir hasta aquí, es lejos, pero es muy bonito. Este es el lugar donde solamente hay para el plan, es venir a ver este Parque Nacional. Este es el plan, porque no hay nada más para subir en este pueblo. ¡Suscríbete al canal!